¿Qué? Me voy a necesitar este lado Eso, como anoche ¡Otra vez, ¿no? Buen día, José Luis siempre poniendo la mejor música Ya saben, si lo quieren tener en su matrimonio, en su cumpleaños Despedida soltero, biblia, barbilla José Luis está dispuesto a toda celebración ¿Cómo es? ¿Sí o no? No lo habla, pero siempre con la mejor música, ¿no? Por supuesto Bueno, y ahora Yuli, tocó la hora de irnos a ver los sociales esta semana Te cuento que subimos en una inauguración muy importante Una agrería boloñesi Que se encuentra en la parte alta de Perón en Mendoza Entre el Banco de Crédito y el Banco Interbank Y te cuento que, bueno, están rayando con precios Sobre todo para la economía, ahora que se viene el tiempo de Navidad Navidad, claro Así que ya sabemos dónde comprar Tienen que buscar en dónde van a comprar El regalo para la mamá, para la tía, para la sobrina Así es Ya sabes dónde pueden conseguir los mejores regalos Hay que ir a buscar Estuvimos en la inauguración, la pasamos recontra bien Y también, bueno, nos fuimos a un campeonato de paintball Tú no sabes lo que es Espectacular Una gente de Chile Obviamente estuvimos acá de Perú Y nos fuimos de Bolivia Y nos fuimos más Peralta que nos recibió tan cordial Estuvimos en el Estadio Maracaná Así que vamos a ver esa nota que tenemos con sociales Y volvemos Bueno amigos, estamos en el segundo campeonato internacional de paintball Copa Nextel Y en este momento nos están acompañando equipos de Chile, de Perú, obviamente De Bolivia, de Arequipa Mejor dicho, tenemos a muchísima gente aquí Bueno y Miguel Lobos, quien me acompaña acá muy amablemente Es uno de los participantes del equipo ganador del circuito suramericano de paintball Miguel, cuéntanos cómo has visto acá esta ciudad, cómo has visto la competencia y qué tal Bueno, es primera vez que estamos en Tacna Y de verdad que el lugar está muy bonito El nivel está bastante bueno Solamente conocíamos Lima Y la verdad que el lugar está muy, muy, muy bonito Sí, qué tal, cómo les ha ido el día de hoy ¿Está como reñido o no? Bueno, el trabajo en equipo Con el team ha andado bastante bien Y hemos jugado dos partidos Y hemos ganado los dos afortunadamente Bueno y seguimos con Legión Inter Ellos vienen del Club Internacional de la Ciudad Blanca de Arequipa Dinos cómo has visto hoy acá la organización del evento Está bastante buena Mejor que la mayoría de organizaciones en el Perú Y hasta los equipos internacionales están dando muy buena opinión Está bastante buena ¿Cómo han visto hoy? ¿Ha estado muy duro? ¿Ya les tocó jugar cuántas veces? Bueno, ya hemos jugado como cuatro veces Y sí, cada partido sales Este, bueno Llena de pintura, un poco dolorido Y también llena de calor Hace un rato hacía full sol La competencia está muy dura Han venido muy buenos equipos de Chile Yo diría tres de los mejores equipos de Chile Ya se jugó con dos de ellos Se ha jugado con otro Y bueno, tenemos que ir guerreando para llegar a la final Bueno y seguimos con el equipo Wey Chafe Que el día de hoy creo que están como muy activos estos muchachos, ¿no? A ver, ¿Cómo han visto la organización de la cancha y de todo? Todo bien Una buena organización de la cancha La cancha naga el harto, perfecto Y claro, el pato, el aire, todo Todo bien Las primas y el ambiente Las primas y el ambiente también nos benefician harto Porque no hace tanto calor ahora porque se nubló Y el clima nos beneficia Porque así no transpiramos tanto Y no se nos manchan la máscara tampoco Me encuentro con Max Peralta La organización y estar en un estadio de este Aquí de Alto de la Alianza le da un toque especial al campeonato, ¿no? Le da mayor seriedad Y estamos viendo un gran espectáculo ahorita, ¿no? Claro, y la idea además es impulsar este deporte Y que sobre todo se organice aquí en Tacna O sea, qué bueno que todos los países puedan venir y digan Bueno, en Tacna se organiza un campeonato de alta talla, ¿no? Entonces queremos agradecer a la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza Quien es el que nos ha también auspiciado con este evento, ¿no? Y esperamos entonces ver ahorita ya el final del campeonato Entonces, Max, muchísimas gracias por recibirnos como siempre Tan lindo tú Y esperamos pues ver cómo termina todo esto en el día de hoy En el segundo campeonato internacional de paintball Hoy hemos venido nada más y nada menos que al cumplimiento de un nuevo sueño, ¿no es cierto? Eso fue lo que escuché Eso lo habían soñado ya hace bastante El señor Eleuterio, el señor Nazario Son propietarios del Centro Comercial Bolognesi Y Caroline es la bella madrina Que ha dado unas palabras espectaculares hoy día Bueno, así es, cuando realmente las cosas se hacen de corazón Creo que las palabras fluyen de forma natural, ¿no? Y señor Eleuterio y señor Nazario, ¿cómo se sienten hoy? Emocionado, ante todo, bueno, sí, buenas tardes Emocionado por la acogida que tenemos por el público Por lo que nos acompaña, por lo que tenemos una madrina espectacular Así que vamos a tener que trabajar mucho Como dijo, no en conjunto, sino en equipo Y eso me gustó, las palabras de la madrina Y también, sobre todo, el esfuerzo de nosotros, ¿no? El esfuerzo de nosotros, con mi compañero De salir adelante De hacer algo en la vida De ser empresarios Así que, satisfecho Señora Eleuterio, ¿hace cuánto tiempo han estado soñando Con este Centro Comercial? Será pues un año Un año hemos estado planeando Organizándonos Y lo cual, gracias a Dios, hemos logrado este primer paso, ¿no? Como empresarial Y tenemos muchos, aún muchos proyectos Y muchas puertas pensamos abrir ¿Cómo puede venir a encontrar zapatillas Al frente de equipo para adelgazar Para hacer deporte Juguetes, hay de todo Así es, esa es la primera estrategia que nosotros hemos planteado Como centro comercial, ¿no? Tener un mix completo de productos En el cual el cliente puede venir acá No solamente, de repente, una chica que sale del banco A comprarse, de repente, ropa Sino que venga con toda la familia En el cual pueden encontrar juguetes Pueden encontrar ropa Pueden encontrar zapatillas Este... no sé Todo billutería Computadoras Baratos de ejercicio En fin, de todo Nosotros habíamos estado soñando esto Más de un año Obviamente, siempre con tropiezas No todo es fácil Así que, oye, estamos felices Por haber logrado Esa galería comercial Bolognesi Así que, contento por eso Nosotros tenemos una Una proyección de cámaras De vigilancia interna y externa Contamos con seguridad Ya, este... Especializados en seguridad de noche Sobre todo Entonces, así que Pensamos no tener ningún tipo de problemas Invito a toda la población de Tacna Y a todo lo que es la parte comercial Empresarial A esta galería Bolognesi Para que puedan venir a ver Y ofrecemos nosotros Y garantizamos ¿No? El éxito de esta galería Y sé que, como decía Esto es uno Para mí, personalmente Es el tercer paso, ¿no? Que uno empezamos Como persona natural Después Nuestro negocio Como persona jurídica Y ahora estamos abarcando La galería Y pensamos Abarcar a más allá Pero invertir En nuestro mismo Tacna Y en nuestro mismo Perú Así que, muchas gracias Por haber abierto Esa galería Nos vemos Seguramente que vamos a estar Todo el tiempo Porque ahora se acercan Las navidades Así que es lugar obligado Así que, chau, chau Y felicitaciones a ustedes Gracias Qué buenas las notas De sociales, ¿no, Yuli? Sí Bueno, y ahora nos vamos A una parte A mí me han dicho Que eres una cinéfila Que te mueres Para ir al cine Me encanta, me encanta Yo cada vez Y más que ha pasado El día del cine Mejor dicho Todo el mundo Quedó pero pegado En ese cine Ahora toca hacer Casi que filas De dos horas Y no, mejor dicho Voy a ver Cómo hago para ir Ahora pronto Porque sí Me encanta ir al cine Y Spocketing también Por supuesto He visto varias veces Por ahí Nos hemos cruzado, ¿no? Sí Bueno, y nos vamos entonces A ver la nota Que tenemos con el cine Tenemos Vamos a ver el trailer Que nos toca ver Esta semana A ver qué estreno tenemos Para ir a verlos Todos juntos En familia Regresamos Bien Esto es lo que vamos a hacer Contamos hasta tres Y me empujan al dos Uno Bebés pingüinos Lindos Pero despiadados Toma tu bola de pelos Y lárgate Deberás disculparte O voy a romperte la nariz Pero hay muchas razones Para bailar ¿Cuál es la mía, pa? La única forma de averiguarlo Es intentarlo Vamos, hijo Agitemos este mundo Eric No estuvo tan mal Un pingüino Que puede volar Eric, por favor Mambo Él busca una verdad suprema Tío Ramón ¿Para qué son los amigos Si no para reunir A padre E hijo ¿Qué puede hacer él? Es un pingüino Común y corriente Oh, lo siento Eso no es saludable Dos happy feet Happy feet dos Mamacita Ramón Eres hermoso Ahí solo por fuera ¿Qué tal y es José Luis? ¿Cómo se supone? ¿Supone o no se pone? Bueno, entonces Nos vamos ahora A hacer los agradecimientos Respectivos A nuestros auspiciadores Vamos a agradecer A nuestro amigo Pirulo En la tienda De Macorazón ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae? Él ha sido el que El pionero Que nos ha empezado A traer esos pelitos Blackout Aquí en Tacna Pintados a mano Eso es un trabajo Esto es Luis de Lucid Así que ya saben Dónde lo pueden encontrar Está en la Feria Lima En el El puesto número X15 Y también Tiene una sucursal En la galería Boloñesi Que es la nueva galería Que hemos inaugurado Que hemos estado en inauguración Sí En el stand B21 Así que muchas gracias Además Muchachos Es tan lindo Se escuchan El que vienen los pelitos O sea Con esto ya no necesitan Empacarlo ni nada Sino de una para el arbolito Y bueno También ya saben Que estos pelitos Se empiezan a sortear Desde la próxima semana Así que si quieres En la red tuyo Escríbenos Y toda la información También aparece aquí en banda Bueno Ahora también Nos vamos a agradecer Entonces a Pircas A nuestros amigos de Pircas Que el día 26 y 27 Están en el Pircas Innova A las 12 del día Del mediodía Para empezar Con todo lo que son Nuevos platos Y todo ese nuevo festival Que nos traen Nuestros amigos de Pircas Vamos a agradecer Entonces también A Alba A Supermercados Alba Por bueno Los precios Que siempre nos da Mayoristas A un bajo precio Un costo muy Muy accesible Para todos los bolsillos Y agradecer también Esta semana Te cuento Yuli Que empezamos con un nuevo Piciador Le vamos a dar la bienvenida Que es Chave Pollería Así que todos contentos Porque vamos a comer un pollito Tocó aprovechar Para comer pollito Así que un beso Para Chave Pollería Nos vemos Una pausa comercial Y regresamos Y también queremos agradecer Y también queremos agradecer A una nueva marca Que está ingresando Energy Drink Ciclón Así es Energy Drink Hola El camino para llegar Al mundial Es muy largo Y por eso Todos necesitamos Comprometernos Con la blanquirroja Demostremos Que son 11 En la cancha Pero detrás de ellos Hay 30 millones De peruanos unidos Y comprometidos Para alentar Sin parar Búscanos en Facebook Como Cerveza Cristal Perú Y únete a la convocatoria Cerveza Cristal Híncha número uno De la selección El encanto De su sonrisa Lo conseguirá En el Centro Odontológico San Miguel De la ciudad De Tacna, Perú Especialistas De reconocida experiencia Y equipos De última tecnología Garantizan La mejor atención Odontológica En nuestros Ambientes dentales San Miguel Está ubicado En la avenida Boloñesi 850 Contáctenos Al 24 6181 Nos esperamos Con Generate Hagas lo que hagas Te rehidrata La magia de la navidad Es sentir el perfume De su encanto La esencia de la vida Está en su aroma El amor de mamá El cariño de papá Son las fragancias En esta navidad Siente la magia Y escoge el regalo Perfecto Perfumería José Luis La magia de la navidad Cha Ve Significa chambear Todos los días Escogiendo los mejores Productos en el mercado Significa cocinar Con mucho cariño Nuestros deliciosos platos Significa Atenderlos con alegría Y respeto Como ven Chave Es más que un hombre Pollos y carnes Chave En navidad El placer de compartir Institución educativa inicial Emilia Barcia Bonifati Enseñanza personalizada Con calidad Y calidez Educación ambiental Talleres ecológicos Formación Con valores Su jardín ecológico Les espera En su amplio local Con áreas verdes Avenida Jorge Basadre Ciento trece Ex avenida Circunvarción A una cuadra De la casa del campesino Jardín ecológico Emilia Barcia Bonifati Continúan las tardes juveniles En discoteca Habana Y este domingo Veintisiete de noviembre Presentamos a Master Jams Y el Poli Y desde Lima DJ Taps Con la superanimación De Felipe Ortiz No lo olvides Te esperamos Este domingo Veintisiete de noviembre En discoteca Habana Desde las tres de la tarde ¿Por qué? Sí ¡Gracias!